¿Primera vez en San Clemente, Antonio? Yo creo que sí. Me acuerdo que con Malagata, hace años, he pasado por San Clemente. Con mucha expectativa. Dios quiera que le guste mi música a toda la gente que viene. Y esperándolo mejor. Yo me siento bien, me siento bárbaro. Agradezco mucho a la gente todo el apoyo que me dan siempre que salimos a los lugares que vamos a tocar. Por eso seguimos. ¿No se le ocurrió nunca cantar una cumbia en inglés? Si supiera inglés... Porque sería el único y el primero. No, no, no. Yo estoy en Argentina. No, ¿cómo voy a cantar cosas en inglés? No, nada que ver. Para buscar nuevos mercados. No, no. Entramos igual. En los mercados europeos están llenos de argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Peruanos. Así que no hace falta cantar en inglés para entrar en algún lugar. Me pregunta si no me siento mal siendo famoso. Me dice, ¿te sentís bien? ¿Cómo no me voy a sentir bien? Le digo, sí. Trabajé años en una curtiembre, trabajé años de verdulero y gracias a Dios que a partir de los 33 años que pegamos con Grupo Sombra es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ojalá que lo que viene tenemos un disco de cumbia que está saliendo. Después tenemos un disco de bachata que vamos a alargar también. Tenemos un disco de mariachis también que vamos a alargar. Hay un homenaje a Juan Gabriel, no sé si lo vieron en YouTube. Hay 10 temas de Juan Gabriel, que tiene unos temas hermosos. Y bueno, ¿qué más puedo pedirle a la vida? ¿Cuánto disco grabó? 38. Hasta ahora. Gracias a Dios. Yo siempre digo, mira, mi música no es del recuerdo. Porque si vos estás vigente, no sos recuerdo. Recuerdo aquello que dejaron la música, no siento, creyendo que ya estaba. Y después quisieron volver y no podían volver. Y quedaron en el recuerdo. Siempre me dijeron, estamos haciendo música del recuerdo. Y mi representante le decía, Antonio, no es del recuerdo. Antonio, tiene músicas, algunas que son del recuerdo, como Malagata, Grupo Sombra. Pero fíjate que hace poco, hace un año grabé unos temas de sombras y Malagata que se llama Sin Miedo. Y tiene 14 millones de visitas. ¿No es cierto? Entonces estamos bien. Estamos vigentes. Sí, gracias a Dios. La gente lo escucha. Imagínate que hoy en día, hoy en día, todos me piden Grupo Sombra y Grupo Malagata. Y me despido con Nunca Me Falte. ¿Entendés lo que te diga? Gracias a ustedes, que son incondicional, por pasar mi música. Dios quiera que nos aburran. Y bueno, y acá vamos a estar siempre, si Dios quiere. Ahora que ya venimos una vez, tenemos que venir siempre. Bueno, el viernes hicimos tres, anoche hicimos dos. Hoy hacemos uno porque ya estamos volviendo, porque mañana me voy a Chile. O sea que venimos bien, venimos bien.